hola pingüinillos cómo están espero estén súper bien y pues bueno como vieron el título del vídeo pues hoy vamos a construir este un robot de war robots y no saben qué es eso es un juego muy muy chido que se lo pueden descargar y de lo que trata es como robots que tú como construyes y luego luchas con otros jugadores en línea y pues bueno vamos a construirlo y quiero que lo vean pues a petición de ustedes hoy vamos a construir este robot citó que lo tenía ahí en mi fondo y pues como ven está súper chido les voy a enseñar más o menos lo que es aquí tiene articulaciones para los pies para los dos pies y se pueden mover así y además esto se puede quitar así para no se meter más cosas y los misiles pueden disparar así bueno obviamente puedes pegarle más fuerte así si tiene articulaciones aquí que puede hacer que se muevan los brazos así y pues sí aquí tienen tienen más articulación y pues vamos a construir este justo ahorita así es que vamos allá muy bien pues aquí tenemos las piezas que vamos a necesitar y pues comenzaremos con la planta del pie y 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 listo Así es como construyes la pata Y solamente haces lo mismo Pero del lado contrario Así es que miren Listo, ahora ya que tenemos los dos pies La pieza naranjilla era para acá Nada más es como de adorno Y listo Ahora vamos a conectar estas dos patas Muy bien, pues para conectar los dos pies Vamos a necesitar estas piezas Ahí está Ahora ya que lo tienes así Vamos a agarrar las dos patas Y las vamos a conectar Una pieza aquí Que inserte en esto Y otra pieza acá Y listo Como ven ya tenemos las piernas Juntas Y se puede mover muy bien Ahora vamos con el torso Muy bien, pues primero hay que proceder a construir La articulación de la cintura Y ahora ya que tenemos eso Vamos a poder juntarla Esta pieza de gancho la vamos a poner aquí Y listo Y listo Nada más la inserto así Y ya Ahora vamos con lo que sigue Muy bien, pues primero comencemos por construir Lo que sería como el El chasis Así Ahora sí Vamos a proceder Muy bien Muy bien, pues para construir Lo que sería adentro Que tienen las articulaciones Para los brazos Y listo Ahora solo hace falta conectar Esta con esta Así Y después vas a necesitar Otras piezas Pues para hacerlo De aquí arriba Y los brazos Y con eso Pues ya concluiríamos Pero hay que seguir Con los brazos Y con lo de arriba Muy bien Pues para hacer La parte de arriba De la cabeza Vas a necesitar Estas piezas Estas piezas serán Para el brazo Y pues bueno Y ahora solo se la pegas Aquí arriba Y pues bueno Vamos con el brazo Y listo Ya tienes un brazo Ahora solamente Construís el misil Que sería súper fácil Porque pues nada más Necesitas dos piezas Esta pieza ahí Y listo Ahora solo lo metes Acá Y pues Vamos a construir El otro brazo Pues ya que hayas Construido Los dos brazos Recuerden Es exactamente lo mismo Solo que voltear Los ganchos del lugar Vamos a voltearlos Y pues Vamos a poner Los misiles Uno aquí Y otro acá Y ahora Solo traen el cuerpo Se le pegan Aquí los brazos Y listo Ya está Construido tu robot Y si quieren Pues pueden pegarle pegatinas Aquí yo tengo una de 28 Así que no Como si hubiera sido De un graffiti Para que se vea más chido Más poderoso Y pues sí Así es como te quedaría Este pequeño robot Espero les haya gustado Este video Que les haya encantado Y si fue así No olviden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir con todos Sus amigos Para que seamos Más pingüinillos Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!